¿Nuestra casa de ahora? No, de Plano. De Plano. Adiós, Plano. Que le vaya bien. Yo estaba en camino a Tucson la primera vez con mi barco. Y acabo de llegar. El segundo viaje. El segundo viaje con el coche y con Dylan. Y eso es la vista de nuestro patio. ¿Vosotras comiendo? Comiendo. Una cena en el patio. Suki está hablando por teléfono con abuelita Elenita en frente de los soboros abrazados. Estamos enseñando que estás agarrando el gastos, pero no estamos. Es la piscina antes de construir la cerca. Tú y Dylan estaban haciendo un paseo por el terreno de abajo. Sí, también tú. Sí, yo estaba tomando fotos. ¿Tú sabes que Dylan puede... Puede... ¿Cargarte? Cargarte, papi. ¿A mí también? Sí. ¿Pin? ¿Pin cojín? Abuelita nos ayudó a plantar unos cactus en unas macetas nuevas. Abuelita está caminando contigo. Parece naranja, pero también parece amarillo. Volvemos. ¿Verdad? Volvemos para abajo. ¿Por qué? Ok. Ya estamos llegando a lo alto. Pero lo alto hay más calumni. Sí, pero ahí la pierna de la abuela se va a gastar. ¿Cómo? No, quiero decir que la abuela va a quedar cansada. De tanta... Tanta flor. Tanta pierna y tanta escalera. Y tanta subida. Eso no es bueno. Pero si estás cansada, puedes tomar agua. No, lo que necesitaba era sentar en una piedra gorda y quedar sentada un poco. Y después la abuela baja. Ustedes caminan un poco más. Y como van a volver por el mismo camino... Se ocupan los cactus de nuestra casa. Y los cactus empezaron a florecer. ¿Con la flor rosa? Del mismo tipo, pero con flores amarillas. Sí. Esas son flores bonitas también en otro tipo de cactus. También son bonitas. Esto es la flor del pincojín. ¿Sabes? ¿De los otros? Sí. Ah, sí. ¿Pueden ver las abejas? Sí. A carpintero. Un carpintero muy bonito. Una pareja de carpinteros cuidando a sus bebés. Es una víbora cascabel cruzando la calle. Y es una otra víbora que encontramos durante un paseo por nuestro terreno. ¿Qué es? Una javelina. Javelina. Es un nido de huevos de perdiz. ¿Qué tipo de pájaro? Um, carpintero. No, perdiz. Ah, sí. Estos son los perdices con sus bebitos. ¿Ves? Los bebitos. Sí, yo veo a la mamá, papá y los bebitos. Uh-huh. Y es el papá muy guapo. ¿Iguana? Ja, ja. Casi. Es un tipo de lagarto. Es un lagarto espinoso muy guapo. ¿Del mismo lagarto? Es otro lagarto, pero es del mismo tipo. Uh-huh. ¿Qué grande? ¡Wow! Este pájaro es tan bonito como los otros. Yo creo que es un halcón. Sí, parece. Son las palomas. Sí, yo me acuerdo. Con un nido en el patio. Pajarrito con cabeza roja comiendo la flor del zahualo. Creo que se llama cabeza roja. Es la esposa de este pájaro comiendo la misma flor. Y esto es otro tipo de pájaro con cabeza amarilla. Qué lindo, ¿eh? ¿Tú no sabes? No sé. No, es un woodpecker. Chupa flor. Ah, chupa flor. Los bús de nuestra ventana, de nuestro dormitorio. Lindos. ¿Por qué tiene ojos rojos? Por la luz de cámara. Jorge y yo construyendo la casa. Fuimos a un restaurante bueno. Yo quiero ir a ese restaurante otra vez. Me gustó tanto. Yo quería pizza. Ay, está Zuki. Alguien dibujó algo. Yo dibujé Zuki. Julián y yo. Uh-huh. Yo y mi mamá. Uh-huh. Jorge, tú y mi yo. Ah, el día, el último día de San Marcos, la escuela. Es un acuario de camarones chiquititos. Tú te ves un poco asustado. ¿Sabes por qué? Porque uno estaba explotando y yo no quería oírlo. Yo estoy yendo en bicicleta con Julián, yo creo. ¿Eso es Jeff? Mi amigo Jeff, sí. Yo quería ir contigo en la bicicleta de Real Mall. Otra buena vista. Jorge. Nuestro paseo. Yo estoy descansándome y Jorge hizo una buena foto. Tantas vistas buenas. Es un verdadero bosque de soharos. Aquí se ve una calle muy larga y derecha, pero con muchas subidas y bajadas. Es la montaña roja. Tú sabes, es la luna y ¿cuál planeta es? ¿Pico? No, es Venus. Tenemos tantas puestas del sol tan hermosas. ¿Veis la lluvia? ¿Veis el hielo? Sí. Sí. Ajá. Tenemos una tormenta. Es la primera tormenta que he experimentado aquí en Tucson. Sí. Mucho viento, rámpicos y mucha lluvia. Sí. Nuestro terreno después de la lluvia es un río abajo. Un arco iris. Arco iris, muy bonito. Y es otro arco iris arriba de nuestra casa. Sí. ¿Y qué puedo hacer? No, no. ¿Puedo hacer? 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 Sí. ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? No, 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 no. ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? Con tu amigo. León. ¿La lluvia, la arcura y la mamá de Max. And this is my other son Dylan Who I'm very proud of Going out for football at the age of 16 I've really never seen him happier